Hace tan solo unas sesiones comentábamos la buena figura que realizaba Gamesa en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. El valor ha dado forma a un doble suelo en los 7 euros y tras la superación de los 7,52 euros ha iniciado un rebote que podría extender las subidas del corto plazo hasta los máximos del pasado mes de abril, que presenta en los 8,39 euros. Aunque mantiene el movimiento alcista del medio y largo plazo, seguiremos muy pendientes de la superación de los 8,92 euros. Solo la rotura de este nivel de precios nos confirmaría la extensión de la tendencia alcista de medio y largo plazo. No apreciaremos ni la más mínima complicación de su serie de precios, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 7,50 euros, si bien el nivel clave se encuentra en los 6,85 euros, mínimos del pasado mes de abril. Gracias por ver el video.